3, 2, 1, ¡go! Si comenzamos con esta Winner's Final, un equipo de Cecile y Beth Tenemos un pequeño detalle en este momento Ok, continuamos con la marcha Y aquí me acompaña Rodos Saludos, LCA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a $5,000!!! ¡Sw backyard! ¡Surrisonos y Centalos de Deck Boоны! ¡Desaltad! ¿Qué es lo que está pasando aquí? No puedo creerlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.